de la sede. Nuestra gerente, director de campaña, todo el equipo de prensa, de comunicación está trabajando para que tú seas el próximo presidente de Castilla y León. Están trabajando para que Pablo y Pablo sean los cabezas con mejores resultados. Pablo va a ganar la alcaldía de Segovia, va a recuperar la alcaldía de Segovia, tiene un equipo. Tiene un equipo bárbaro y poderoso y Pablo va a atrasar en Segovia. Vamos a sacar los mejores resultados de la historia. El equipo del partido popular de Segovia está perfectamente preparado y ha estado luchando y sigue luchando hasta el final para que todos y cada uno de los alcaldes y de las candidaturas de los municipios de esta provincia saquen los mejores resultados. ¡Aplausos! ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Vamos a lograr! Porque te lo mereces que tú seas el próximo presidente de Castilla y León. ¡Adiós lo mismo! Fue un debate espectacular. Nuestro presidente fue el Nifón. Fue el que ganó. Ha ganado en las encuestas. Lo hemos visto, Alfonso. Pero eso se dice ejemplo. Ejemplo de trabajo que ha hecho el partido popular de Castilla y León. Ejemplo de lo que tenemos todavía por hacer. Pero ejemplo sobre todo de responsabilidad. Porque otros demostraron que iban a pactar. Así es lo que dicen ciudadanos demostraron que iban a pactar. Y encima no lo tienen de signo. Están ocultando los verdaderos intereses particulares. Así que, no sé que me van a sacar dentro de nada el botón rojo. Me lo están sacando ya. Por favor, voto de responsabilidad. Que no nos pase la verdad otra vez. No dividamos el voto de la derecha. Tenemos que votar al partido popular. Hay que votar a nuestros candidatos que son los mejores. Pido un voto de responsabilidad. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! Gracias presidenta, gracias Paloma. Gracias también a nuestro candidato autonómico por su presencia aquí. Y sobre todo, gracias al próximo presidente de la Junta de Castilla y León. ¡Alfonso Fernández de Mundo! ¡A ganar! Pues bien, hace años, durante un discurso, alguien interpelando a quien tenía en frente, planteó lo siguiente. Podemos esperar que con usted en el gobierno las cosas vayan de otra manera. Y que con usted en el gobierno las cosas mejoren. Lo recuerdan a la memoria. No son preguntas vacuas. Y además, se puede aplicar perfectamente al momento actual aquí, en Segovia. ¿Podemos esperar que con Clara Luquero y los gobiernos las cosas mejoren o vayan de otra manera? ¡No! Yo creo que no. Segovia no va a avanzar, sino todo lo contrario. Segovia y los segoianos llevan dando al Partido Socialista una oportunidad tras otra desde hace 16 años. Y el Partido Socialista y Clara Luquero, ¿cómo se lo han pagado? Pues nada. Convirtiendo a Segovia en ejemplo del desplizarro a nivel nacional con el CAD, abandonando sus barrios y dejando a la ciudad totalmente estancada y anclada en el siglo pasado. Es que nos han llevado a ser la tercera capital de provincia más pequeña de España y no nos merecemos esto. En vez de aprovechar las oportunidades que les han dado a los segoianos, las han ido desperdiciando una tras otra en favor de sus propios intereses y caprichos políticos. Eso sí, no esperen el menor ejercicio de responsabilidad por parte de la actual alcaldesa. Según dice Clara Luquero, ella lo ha heredado todo. No señora, no se engañen ni engañan los segoianos. No se puede ir de víctima. Usted, señor Luquero, lleva en el Ayuntamiento el mismo tiempo que su partido. 16 años. Gracias. Es mucho tiempo. Son muchas promesas y muchas más mentiras. ¿Dónde está el suelo industrial que iba a crear el Partido Socialista? O la inversión de nuestros polígonos. O el apoyo al pequeño comercio. Yo se lo voy a decir. Quiero que pueda llegar el agua sin problemas a mi casa. Y que la ciudad de México se vuelva mal o tenga un color desampado. Quiero pasear por las calles. Por las calles de mi barrio. Y que estén bien iluminadas y limpias. Y también quiero no encontrarme con los datos. Quiero, como un vecino más desobio, que mis impuestos no se iban para pagar caprichos y malas gestiones. Y quiero, no me engañen, que la reina de las excusas, doña Clara Luquero, no se esconda ni de explicaciones de su nación política. Y su caótico gobierno, su desorganizado gobierno. Pero sobre todo, quiero que dé explicaciones de por qué el dinero se llega a pagar el mercado. Ese capricho socialista del que no hay un uso definido. Fíjense, el CAF, eran 11 edificios. 11. Y hemos terminado destinando 28 millones de euros a uno solo. Por no hablar del dinero que se ha perdido en el pago de sentencias. Más de 20 millones de euros. ¿Se imaginan lo que podría haber sido si este dinero lo hubiésemos invertido en los barrios? Como vean, no quiero tanto, pero quiero muchas cosas. Y las quiero porque me preocupa Segovia. Y las quiero porque me preocupan las personas. Y porque quiero dar respuesta a sus problemas y necesidades. Porque así me lo piden mis vecinos. Así de sencillo. Estamos todos cansados de promesas, de excusas y de las políticas de las otras. Como puede ser que la principal intervención en materia de movilidad estos años haya sido el pare, mire y cruce. Yo le diría a la señora Luqueno que pare, que mire cómo está la ciudad y que no cruce, sino que se baña. Vamos a dejar que se vaya y atrevernos a cambiar ya. Que no pasa nada, de verdad. No hay que tener movimiento al cambio. Quizás con cifras esto sube mejor. Es que, ¿saben cuánto ha costado a cada seboviano los errores de la señora Luqueno? Se lo voy a decir. 1.500 euros por seboviano. ¿Saben cuántos metros cuadrados se han desarrollado de polígonos judiciales? Cero metros cuadrados. ¿Saben cuántas empresas han tenido que echar el cierre de sus negocios? Solo en el eje comercial de José Zorrilla, 54 negocios cerrados. ¿Saben cuál es el mejor y único camino para generar empleo en nuestra ciudad? Según el Partido Socialista y la señora Luqueno, el CAD. Otra vez el CAD. Sí, otra vez el CAD. Es que con el CAD se están creando falsas ilusiones. Y yo no quiero que nadie juegue con las ilusiones de los sebovianos. Y menos en materia de empleo. Lo que quiero es dar valor a estas ilusiones y convertirlas en realidad. Tengo propuestas, ideas y un proyecto de ciudad. Y una ciudad pensada para las personas. Lo he dicho estos días y lo vuelvo a repetir. No hemos hecho un programa para ganar las elecciones. No, no se sorprendan. Lo que hemos hecho ha sido un programa de gobierno. Porque no vamos a quedarnos en las promesas ilusionales. Reconcultas una vez. Vamos a cumplir lo que prometemos. Vamos a gestionar la ciudad. Porque vamos a conseguir que a Segunda llegue el cambio que necesitan a partir de este mismo domingo. Yo he decidido quedarme a vivir aquí. Y tengo la suerte de tener un trabajo que me permite hacerlo. Pero muchos de mis compañeros de asignación se han tenido que ir. Porque aquí no tenían ninguna opción. Y eso hay que cambiarme. Kennedy dijo algo que se ha convertido en una máxima. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y eso he hecho. He preguntado a los segoviarios si ellos me han dado las claves para hacer una Segovia mejor. Me he propuesto que Segovia sea una tierra de oportunidades. Para ello pienso generar condiciones adecuadas para que vengan empresas. Facilitaremos el camino a los emprendedores. Y cuidaremos lo que ya tenemos. Nuestro pequeño comercio. Me he propuesto desarrollar una ciudad en la que mis hijos puedan crecer. Una ciudad que pasear y vivir. Me he propuesto hacer de su vida una ciudad más cómoda, accesible y moderna. Y por ello voy a mejorar nuestras calles. Invertir en accesibilidad. Y ofrecer servicios públicos de calidad. Para dar respuestas a las necesidades de hoy en día. Así es. Como se ofrece la calidad de vida a nuestros vecinos. Me he propuesto crear unos barrios del siglo XXI y no unos barrios anulados en el pasado. Me he propuesto crear un clima de cultura de todos y para todos. Porque Segovia ya es una ciudad popular en sí misma. Creo en Segovia y sus posibilidades. Y voy a recuperar la inversión para mi ciudad y para sus barrios. Y lo voy a hacer con ilusión, sensatez y responsabilidad. Haciendo que cada uno de nuestros gobiernos revierta en ellos mismos. En los servicios y en los barrios que se merecen. Se puede ser más grande y se puede ser mejor, pero sin perder nuestra identidad. Se la jure. El Partido Popular es garantía. Ni bisagra ni veleta. El Partido Popular es un partido serio y solvente. Somos un partido de gobierno. Tenemos dos opciones. Seguir como hasta ahora y resignarnos. O plantar cara, decir basta y avanzar. Yo apuesto por plantar cara y avanzar. Y cambiar de programa. Se puede hacer. No pasa nada. Y se debe hacer con responsabilidad. Y si me lo permiten. Conscientes de que solo la unidad de voto. Pues me irá a sacar adelante por los proyectos serios y solventes. Solo la unidad de voto garantizará un gobierno moderado. No le demos el gusto a la izquierda de vernos cómo nos dividimos. Segovia necesita un impulso. Y el PSOE y Clara Luquero se han convertido en una arena moviliza de esas que se van hundiendo poco a poco. Yo, para dar ese impulso de ciudad, oferco mi esfuerzo, mi responsabilidad, mi profesionalidad, mi honestidad y una tremenda ilusión por mi ciudad. Y pongo todo ello junto a mi equipo, al servicio de Segovia y los sebollanos. Quiero ser el alcalde de todos los sebollanos. Hemos venido a ayudar y vamos a hacerlo. Me comprometo a ser el alcalde que necesita Segovia. El próximo 26 de mayo marcará un principio, un final. El final de la era socialista y el principio del cambio. Podemos esperar que conmigo, el gobierno, las cosas vayan de otra manera y que conmigo del gobierno las cosas mejoren. Estoy absolutamente convencido de que la respuesta es sí. Para ello necesito su confianza, vuestra confianza. Quiero que vuestra confianza para cambiar. Segovia. ¡Ya! 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 En primer lugar, den las gracias a toda esa gente que nos está acompañando aquí por estar aquí presentes. Pero también les ha permitido que den las gracias a Paloma por sus palabras y a Pablo y a Alfonso. Y mucho ánimo a los dos en esta recta final de la campaña. Pablo, tú serás el nuevo alcalde de Segovia y seguramente el más el... más joven de todos los alcaldes que ha tenido la campaña. ¡Ya! 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 En primer lugar, agradezco a los interventores y acoderados. Mi convención ha precedido a este acto por vuestra entrega, vuestro compromiso y también por vuestra disposición. Y también por verdad que no sería tan importante para nosotros el día 26 de mayo por el voto del Partido Popular. También gracias a Alfonso por haber conocido a mí tanto como secretario económico como para liderar la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León. Y agradecer también a los que están en mi candidatura, ahí están María Ángeles, Chema, Elena, Javier y Lucina. Muchas gracias por tener la compañía. ¡Aplausos! 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 Gracias a todos los puntos que me han dado. En mi trayectoria política, como sabéis, he ostentado diversas responsabilidades, pero la Diputación es la que más me ha sorprendido y la que más cómodo me he encontrado y más gratificante para mi trabajo. Hay algunos que quieren eliminar las Diputaciones e incluso eliminar los municipios, los municipios más pequeños. Y yo siempre he sido un cime defensor del municipalismo. En estos años, como presidente de la Diputación de esta institución, también me ha reafirmado en estos principios. Los que quieren eliminar las Diputaciones y los pueblos, y aquí estáis, alcaldes de todos los pueblos de la provincia, no conocen su labor, no conocen la cercanía que tienen las Diputaciones con todos sus vecinos. Y no conocen tampoco el grado de implicación a nivel social, cultural, estructural o de desarrollo que ponen las Diputaciones sin ir a reafirmar en nuestra provincia. Pues bien, que sepáis que el Partido de Ciudadanos es quien quiere hacer desaparecer las Diputaciones. Y los pueblos de menos de 5.000 habitantes, y nosotros solo tenemos 4 de más de 5.000 habitantes. Y también tenéis que saber que estos mismos quieren eliminar las Diputaciones y los pueblos son los que quieren dar su apoyo al Partido Socialista. Al mismo partido que nos ha reunado dos veces, para después tener que llegar el Partido Popular y sanear las arcas y volver otra vez a la senda del crecimiento. Algunos solo sirven para que el Partido Socialista gobierne. Y eso no lo tenemos que permitir. Y 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 no lo tenemos que permitir. O bien el modelo del Partido Popular, el modelo de Alfonso Fernández Mañuelco, es el de círculo virtuoso, con crecimiento económico, creación de empleo, bajada de impuestos, lo cual supone un mayor bienestar para todos los ciudadanos. Frente a la nefasta gestión socialista y frente a la falta de conocimientos de otros, se encuentra el proyecto de gobierno de Alfonso Fernández Mañuelco. Basado en tres ejes fundamentales, el crecimiento económico y el tren o empleo para nuestra tierra, al que pretendemos llegar en los próximos cuatro años. El bienestar de los ciudadanos que hemos mantenido durante un tren a crisis económica en Castilla y León y la cohesión territorial tan importante para el Partido Popular. En estas tres cuestiones me gustaría explicar lo que hemos hecho muy brevemente. ¿Por qué sí? Porque es importante decir que para mejorar, por ejemplo, el bienestar de los seborianos no tenemos lista de espera en la ley de dependencia. La Junta también ha construido centros de salud como el de Carbonero, el mayor, en esta legislatura. Se ha dotado al Hospital General de nuevos equipos diagnósticos y se han mantenido todos los centros y todos los consultorios médicos de la provincia de Seguridad. En educación hemos comenzado a construir el Instituto de San Lorenzo. ¿Y qué vamos a hacer en esto? Pues para seguir mejorando la vida de los seborianos, por ejemplo, seguiremos con que no haya lista de espera en la ley de dependencia. Construiremos el centro de salud, construiremos un centro de alzheimer también, e incluiremos una ambulancia las 24 horas del día por urgencias en los centros de salud de toda nuestra provincia. Para que los jóvenes segovianos tengan las mismas igualdad en las condiciones de acceso a la universidad a través de una evaluación pública para toda España. En cuanto a economía de nuestra provincia, me gustaría deciros que el Partido Popular en la Junta de Castilla y León ha logrado que en esta legislatura 3.000 segovianos encontraran empleo. Que Segovia es la tercera provincia de toda España donde la tasa de paro es menor. Y que también en estos últimos cuatro años se han firmado más de 21.770 contratos para los trabajadores segovianos gracias a las políticas de crecimiento económico de la Junta de Castilla y León. Y vamos a continuar con ese crecimiento porque, como digo, nuestra vida fundamental es el pleno empleo para todos los segovianos y para todos los castellanos y leoneses en los próximos cuatro años. Y quiero ahora referirme a la cuestión territorial de Andrés. ¿Qué hemos hecho desde la Junta de Castilla y León en estos años? Pues, por ejemplo, construir una autovía. Hoy habéis que haber llevado gran parte de nuestra provincia. Implantar el transporte a la demanda, extender el transporte sanitario y el transporte educativo a todos. Apostar por nuestro campo para que nuestros agricultores y ganaderos no se sientan perjudicados y tener una férrea defensa de la política agraria común. Eso es lo que se ha hecho en la Junta de Castilla y León. Vamos a establecer un bono de transporte rural con tarifa plana para los mayores y para los más públicos. Y vamos a impulsar también ese ferrocarril, el funcionamiento de la línea Madrid-Rialza-Aranda de Oro-Bocos, que es una gran parte de nuestra provincia del nordeste. Y también ayudas a la vivienda rural. Por todo ello, por todo lo que hemos hecho y también por lo que vamos a hacer, quiero teneros vuestro voto. Porque no nos podemos permitir que un pacto de perdedores quiera gobernar la Junta de Castilla y León, sabiendo además que cuando no es el Partido Popular el que gestiona, llega el desorden, la resolución y también los parados. La victoria del Partido Popular está en manos del Partido Popular, está en manos de todos vosotros. Es más importante que nunca que los votantes del centro de derecha se movilicen y que nadie se quede en casa y que los de siempre que han estado en el Partido Popular vuelvan al Partido Popular. Es el momento de volver a la Casa Común del Centro de Derecha, al Partido Popular. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito y es que el Partido Popular dame las próximas elecciones autonómicas, europeas y municipales. Y por ello os pido que salgáis a la calle y que pidáis el apoyo para el Partido Popular, porque votar a otra formación política es dar el voto al Partido Socialista. Y eso es lo que no queremos. La propuesta del Partido Popular es un gobierno sensato y un gobierno innovador, frente a la incertidumbre y a la inexperiencia que representa el Partido Socialista. Si no vamos a votar, gana el sanchismo. Si nosotros dispersamos el voto, también gana el sanchismo. Por lo tanto, hay que defender las políticas que ha hecho el Partido Popular, que han garantizado los servicios públicos de calidad, en la sanidad, en la educación, en el empleo, en el compromiso con el mundo orgánico. Por lo tanto, el próximo domingo los jugamos mucho. Los jugamos mucho porque hay otros partidos que no apuestan por los pueblos, como hacemos nosotros. Ciudadanos, además, han dicho abiertamente que no quieren que venga, por ejemplo, la radioterapia a Segovia y quieren también romper la estabilidad con otros partidos políticos. El próximo domingo tenemos la oportunidad de que esas malas políticas no pasen. Y la respuesta está aquí, está en el Partido Popular. Porque yo quiero que nuestros pueblos tengan más y mejores servicios. Yo quiero que nuestros pueblos tengan más y mejores consultorios médicos. Yo quiero que en todos nuestros pueblos haya una escuela. Y también quiero el transporte rural para todos nuestros pueblos. Y queremos seguir invirtiendo en las cabeceras de nuestra provincia. Y yo también quiero sentirme orgulloso de todos los pueblos cuando los demás partidos lo que quieren es cerrar los pueblos de Segovia. Por lo tanto, el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco son garantía de estabilidad y garantía de futuro. Nosotros no tenemos un programa oculto. Nosotros tenemos un programa de gobierno para aplicarle en nuestra comunidad autónoma. Y por lo tanto, si agrupamos nuestro voto, y yo creo que lo debemos hacer el día 26 de mayo, Pablo Pérez será alcalde de Segovia y Alfonso Fernández Mañueco será presidente de la Junta de la Junta de la Junta. Gracias. Muchas gracias también a Pablo, al futuro, al alcalde de Segovia. Y muchas gracias a Pablo. A esta gente de la Santa López. Fiderando un magnífico equipo, joven y con experiencia, que representáis quien me representáis a mí. Sabéis que tenemos el objetivo identificado el 26 de mayo. El camino trazado. Vamos a más. Vamos por buen camino. Que nada ni nadie nos distraiga. Ni los insultos, ni las encuestas. Tenemos un proyecto serio. Tenemos las ideas claras. Y tenemos que hacer lo que ha hecho siempre el Partido Popular de Segovia. Ir casa a casa, puerta a puerta, vecino a vecino. Explicando nuestro proyecto. Que nuestro mensaje llegue a todas y cada una de las personas de Segovia. Eso es lo que os pido. Porque esta tierra no necesita experimentos. Y yo os digo. Vamos a por todas. Y vamos a ganar el 26 de mayo. Vamos a superar las cosas. Tenemos un proyecto sólido. Un proyecto que se apoya en la gestión eficaz de los servicios públicos. En todo el territorio. Aquí veo a interventores y apoderados de la ciudad de Segovia. Pero veo alcaldesas, alcaldes, candidatos, gente del partido de toda la provincia de Segovia. Y sabéis que en cada rincón de esta tierra hay un consultorio médico. Los que quieren cerrar el partido de Ciudadanos. Hay escuelas con tres o cuatro chavales. Ahí está el Partido Popular. Somos los números uno en la gestión de los servicios sociales. Lo dijeron el lunes. Somos los números uno. La locomotora de la educación de España. Nos tenemos que sentir orgullosos. También somos los números uno en la atención a los mayores, a los dependientes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Somos un modelo de éxito de esta España de las autonomías. Y también es sanidad. La aceleración de las plataformas en defensa de la sanidad pública. Dice que la sanidad de Castilla y León es la tercera sanidad de España. Eso es una realidad. Y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Tenemos que sentirnos orgullosos también de que en Castilla y León se crea riqueza. Se crea empleo. El año pasado Castilla y León fue el sitio donde más bajó el par de toda España. Algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente satisfechos. Y yo digo, Tudanca es un riesgo para los servicios públicos. Un gobierno del socialismo, un gobierno del sanchismo pone en riesgo a los servicios públicos. Pero también es un riesgo para la economía. Quiere subir 2.000 millones de euros de impuestos para todos los castellanos y leoneses. A mayores de los 26.000 millones de euros de su jefe, de Pedro Sánchez. Estamos hablando de 28.000 millones de euros que tiene su ir entre Sánchez y su jubilo, su distinción. Y cuando el Partido Socialista entra por la puerta, la calidad de los servicios públicos y el empleo saltan por la ventana. Estas fuerzas políticas son partidarios, dicen, de fusionar los ayuntamientos. Si alguien no tuviera claro de lo que es eso, eliminar los ayuntamientos, buscad las declaraciones del candidato del Partido de Ciudadanos a él mismo. Hay que eliminar 3.200 consultorios médicos en toda Castilla y León. Esa es la realidad. Fusionar es un enfremismo. Quieren eliminar. Quieren que haya personas de primera y de segunda. Y yo digo, no lo vamos a consentir. El Partido Popular va a ganar las elecciones por la gente del mundo rural. No podemos dejar a todas las personas que vienen a los municipios. En defensa. Vamos a estar con ellos. Vamos a defender todos los servicios públicos en el terreno. Al Partido Socialista y al Partido de Ciudadanos no le importa el mundo rural. Y no le importa al Partido Socialista porque lo hace con el silencio cómplice del Partido Ciudadanos. Ciudadanos ha dicho que quiere pactar con el Partido Socialista. En el debate quedó perfectamente claro. Ayer hubo un segundo debate. Muchos de los que estáis aquí lo habréis visto. El debate expuse con claridad el programa de gobierno. Un programa experimentado. Un programa sólido. Un programa solvente. Un programa que tenía ideas y propuestas claras. Como la radioterapia para Segovia. Esa es una realidad. Y vamos a darles a la historia. A ver. Para decir. Mis profesionados dicen que no a la radioterapia. Nosotros decimos que sí a la radioterapia. Ellos que nos ofrecían. Insultos. Descalificaciones. No tenían ni idea de cómo es Castilla y León. Para gobernar esta región hay que conocerla. Para gobernar esta región hay que sentirla. Vivirla y amarla. Y los socialistas no tienen ni idea. Porque están al servicio de lo que se les dice desde Madrid. Tudanca quiere que Castilla y León sea su trampolín para irse a Madrid. Por cierto. Como han hecho sus antecesores. Y sabéis lo que os digo. Vamos a ayudarle. Le vamos a mandar a Madrid el domingo. Porque vamos a ganar las elecciones. A la ciudad y León ni quiere ni necesita sanchismo. Lo que necesita es la confianza. La solidez. El programa de gobierno del Partido Popular. Y mi compromiso es potenciar los servicios públicos en el territorio. La sanidad, la educación, la dependencia. Esta región no necesita injerencias de nadie. Queremos ser los dueños de nuestro propio destino. Quiero deciros. Ayer en el debate hubo una duda. ¿Con quién pactará Ciudadanos? Tenemos la sospecha fundada con el PSOE. Pero le vamos a ayudar. Porque vamos a sacar la confianza mayoritaria de los ciudadanos de Castilla y León. Hubo varias certezas. Hubo varias certezas. El Partido Popular somos la única opción para que los socialistas no gobiernen en Castilla y León. También otras certezas. Si concentramos el voto, el PSOE no gobierna. Otra certeza más. En Madrid va a haber un gobierno socialista por la división del voto del centro y la derecha. Estas son certezas y son realidades. Más certezas. Ciudadanos tiene un doble discurso. En Madrid no quiere a Pedro Sánchez. Y viene a Castilla y León y quiere gobernar con Tudanca, que es el presidente del club de fans de Pedro Sánchez. Quiere gobernar la comunidad de Madrid con el Partido Popular. Y viene a Castilla y León y quiere gobernar con Tudanca, que es el presidente del club de fans de Pedro Sánchez. Y es un buen término para definirlo. Unos días pactan con los socialistas, otros días no pactan con los socialistas. Esa es la realidad. A la gente no se la puede engañar. Merecemos todos, merece la gente, antes de ir a votar, que todos tengamos claro qué es lo que puede significar su voto. No aceptamos ni mentiras ni medias verdades, ni del Partido de Ciudadanos ni de nadie. Tenemos que concentrar el voto en el Partido Popular, porque somos lo que hemos sido siempre. Una alternativa de gobierno, de gobierno sólido, de gobierno solvente, de gobierno que defiende los intereses de esta tierra. Y vamos a conseguir el domingo, todos juntos, ganar al Sanchismo en Castilla y León, con vuestra ayuda. Y fijaros, el viernes viene Pedro Sánchez. Viene Pedro Sánchez a darle instrucciones al presidente del club de fans. Con un Pedro Sánchez tenemos suficiente en España. Evitemos que haya una réplica en Castilla y León. Nosotros estamos donde hemos estado siempre. Y significamos lo que hemos significado siempre. Un compromiso con el crecimiento económico y con el empleo. Fijaros, nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Queremos hacer una apuesta por el mundo rural. Somos el partido del campo. Somos el partido de los agricultores y de los ganaderos. Y en estas elecciones no solo son municipales y autonómicas. Son elecciones europeas. Y hay que defender la política agraria común. Que garantiza la renta agraria. Es imprescindible hacer eso. Sabéis, porque aquí veo muchos agricultores y muchos ganaderos. Sabéis que eso es una realidad. Pero también tenemos que apostar por agilizar, por flexibilizar, por simplificar la política agraria común. Para que sea compatible, hacer rentable las explotaciones agrícolas y ganaderas con el cobro de la política agraria común. Y vamos a garantizar, como he dicho, los servicios públicos en el territorio. La sanidad, la educación, la dependencia. No nos conformamos. Queremos lo mejor. Vamos a seguir potenciando esos servicios públicos en todo el territorio. Ya he hablado de internet. Pero hay que apostar por la vivienda. Para las nuevas familias. Para los jóvenes en alquileo. El transporte a la demanda. El transporte metropolitano. El transporte también que llegue a todos los rincones con esa tarifa superreducida de la que ababa Paco. Para los jóvenes y para los mayores. Y tenemos que atraer empresas a todo el territorio. Tenemos que hacer esta tierra atractiva para inversores nacionales e internacionales. ¿Cómo? Suelo público industrial a precio barato. Segundo, agilidad administrativa. Especialmente las comisiones provinciales de las delegaciones territoriales. Tercero, financiación para los que quieran venir aquí. Cuarto, aquellas empresas de aquí que quieran crecer. Que quieran ser más fuertes y hacer lo mejor. Tendrán un fondo de 100 millones de euros para resistir las crisis del futuro. Y tenemos que apostar por el mercado exterior. Algo que en nuestra historia ha sido siempre fundamental. Abrirnos al mundo. Porque de aquí salieron las personas que descubrieron nuevos mundos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Ayudar para exportar, para internacionalizar nuestra economía. Quiero agradeceros muy especialmente a las alcaldesas y alcaldes vuestro trabajo. Quiero agradeceros la labor que habéis hecho a lo largo de todos estos años, estos meses. Os habéis puesto la camiseta de vuestros vecinos. La camiseta de vuestros pueblos. Y eso es algo que no se puede pagar con dinero. Y quiero humildemente reconoceros vuestra labor. Quiero reconoceros vuestra dedicación. Yo he sido alcalde durante ocho años. Hasta que no pisé el Ayuntamiento de Salamanca como alcalde, no entendí lo que era ser alcalde. Por eso, quiero agradeceros vuestra labor, vuestra dedicación y vuestro esfuerzo. Sois un ejemplo. Muchas gracias. Y como decía antes, el Partido Popular de Castilla y León ha estado siempre en el mismo sitio. Y seguimos estando ahí. En la moderación. En la solvencia. En la seguridad. Si gobiernan los socialistas, se pondrá en riesgo la gestión de los servicios públicos. Si gobiernan los socialistas, se pondrá en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Nosotros estamos en ofrecer a la gente de Segovia y de Castilla y León un gobierno moderado, sensato. Un gobierno innovador, un gobierno en definitiva renovado, que garantice eso, los servicios públicos. Que garantice el camino que tenemos trazado. Seguir creciendo, seguir bajando impuestos, seguir creando empleo. Que hagamos del pleno empleo nuestra bandera. Tenemos que aspirar al pleno empleo. Estas son las señas de identidad del futuro gobierno del Partido Popular. Creo en Castilla y León. Creo en sus gentes. Creo en las oportunidades de esta tierra. Me siento orgulloso de lo que somos y de lo que hemos conseguido. Tenemos enormes posibilidades. Porque lo hemos construido entre todos. Y desde luego, quiero que vuestras hijas y que vuestros hijos tengan la oportunidad de trabajar, de enseñar, de investigar, de poner vuestro propio negocio aquí, en Segovia y en Castilla y León. Quiero que Castilla y León, en definitiva, sea una tierra de progreso. Porque si progresa Castilla y León, progresamos todos. Y os garantizo, lo mejor está por llegar. Y os pido que lo hagamos juntos. Si nos dividimos, si nos separamos, le damos una oportunidad a la incompetencia socialista. Eso es así. Quiero ser el presidente que defienda con uñas y dientes a Castilla y León, en Madrid, en Europa, donde haga falta. Quiero ofreceros mi experiencia. Quiero ofreceros mi entrega total. Ni un minuto de mi tiempo va a faltar para lo que necesite esta tierra. Tenedlo claro. Mi obsesión, mi sueño, es que seamos, sigamos siendo la mejor comunidad de España. Castilla y León tiene que ser el contrapeso a las insensateces de Pedro Sánchez. Castilla y León tiene que cumplir con su destino histórico de frenar el separatismo catalán. Castilla y León tiene que ser leal a la Constitución y tiene que defender por encima de toda la unidad de España. Exigiendo lo que nos corresponde, sí. Pidiendo solidaridad, sí. Pero siendo leales, como lo hemos sido siempre. Por todo esto, os pido vuestra ayuda. Os pido vuestra confianza. Y si me lo permitís, os pido a vosotros vuestro voto. Como se lo pido a todas las personas que en alguna ocasión han confiado en el Partido Popular a lo largo de estos años. Les abrimos las puertas del Partido Popular. Extendemos la mano. Les decimos que vuelvan para empujar este proyecto de ilusión, de progreso y de futuro. Y os digo a todos los que estáis aquí, el 26 de mayo con vuestro voto, ¡vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡A ganar! ¡Vamos a ganar!